Después del eclipse del 8 de noviembre 2022 y luna de sangre, cuidado porque la influencia es tremenda y nos quieren divididos. Hola, deseo que estés muy bien. Como se esperaba, este eclipse ha movido la energía de una manera tremenda. Lamentablemente, como siempre pasa en los eclipses, hubo accidentes muy lamentables, como el avionazo en el lago Victoria en Tanzania. Mis oraciones van hasta allá por las personas que partieron y por sus familiares. Y así en otras partes del mundo. El mal se desató. En México, bueno, pues ya es cotidiano, pero sin duda que incrementó con este eclipse y luna de sangre. Y quiero pedirles a las personas en Florida, en las Bahamas, Puerto Rico, las islas del Caribe en general, que extremen precauciones por el paso del huracán Nicole. Como les comenté, aún no termina la temporada de huracanes y hay que estar atentos a las lluvias, sobre todo en América del Sur. De igual manera, tener presentes siempre los protocolos de seguridad y rutas de evacuación seguras, porque ha habido varios sismos que pueden ser precursores de otros mayores y, aunque en donde vivamos no ocurran cosas, y qué bueno que así sea, recuerden que somos un mundo y que el que en donde estemos esté en calma, pues no quiere decir que en otros lugares lo estén. Hay energías muy opuestas. Hay mucha expectación por las elecciones intermedias en Estados Unidos. Muchos se preguntan, ¿por qué tanto alboroto por esto si son elecciones locales? El asunto es que en estas elecciones se define una mayoría en el Congreso para demócratas o republicanos. El Congreso se divide en dos partes, la Cámara de Representantes y el Senado. Los países están muy atentos porque es precisamente de esas partes que se aprueban leyes, reformas, que afectan directa e indirectamente al resto del mundo. Nos guste o no, cualquier cosa que sucede en Estados Unidos tendrá repercusión mundial. Y esto está sucediendo en un periodo de particular turbulencia en la geopolítica, pues por todo lo que ya sabemos. Así que habrá que ver qué pasa con estas elecciones que son muy importantes no sólo para Estados Unidos, sino para el mundo en general. Hay marchas y movilizaciones en varias partes del mundo. En México habrá una muy importante este domingo 13 en la Ciudad de México y en varias ciudades de la República. Así que hago un llamado a no caer en provocaciones porque aquí los ánimos están muy caldeados. Esta es una referencia del imaginario popular que se utiliza para describir un ambiente de tensión. Esto está sucediendo en varias partes del mundo. Ha habido marchas multitudinarias, hay mucho descontento social en general. Se vienen días en los que habrá que tener mucha prudencia y gestionar las emociones de la mejor manera. Como te lo mencioné en las influencias astrológicas que tendremos a partir del día 16, hay que estar en la tensión plena, en equilibrio, exaltando la vibración del amor ante todo para neutralizar influencias externas que peguen en nuestro cuerpo emocional. Como siempre te dejo el video en cuestión en descripción en la sección de comentarios y al final de este video. Cuídense mucho por favor y deseo de todo corazón que la justicia y la luz del amor bañe a todas nuestras naciones. Ahora más que nunca hay que estar unidos y no permitir que los discursos incendiarios cuyo objetivo es la división y el hacernos enemigos unos de otros triunfe. Unidos somos más y el mundo es de todos, no de unos cuantos. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.